Muy buen día, ahora vamos a ver cómo digitalizar los elementos de una carta topográfica usando ArcGIS. Antes que nada, es recomendable que la carta al momento de escanear cuente con una buena resolución y esté alineada correctamente. El primer paso que vamos a hacer es georreferenciar la imagen. Para eso en la barra georreferencing vamos a añadir puntos de control, punto en la imagen. Clic derecho, Input X en Y, colocamos sus valores, Aceptar, Clic derecho sobre la imagen, Zoom to Layer, colocamos la segunda coordenada, los valores de X y Y. Clic, Clic derecho, Input X en Y, Aceptamos sus valores de la segunda coordenada, Clic derecho, Zoom to Layer, Tenemos ya georreferenciada nuestra imagen, podemos comprobar, con la regla debe haber entre cada línea una distancia alrededor de 1000 metros. Bueno, estamos. Ahora para guardar la georreferenciación vamos en Rectify. Este es el directorio, todo esto, guardamos, Aceptar, y también la imagen actual la podemos guardar, Update, Georreferencing. Ahora el siguiente procedimiento que voy a hacer es simplemente para darle un mejor realce a la imagen. Es decir, lo puedo hacer con cualquier graficador, cierro ArcMap, después lo vuelvo a abrir. Busco la imagen en el directorio, en este caso simplemente le voy a hacer unos ajustes en Photoshop que me permitan visualizarla mejor y en el momento de vectorizar, de digitalizar, sea más fácil. Por eso voy en imagen, puedo optimizar el contraste. Y solo usar este filtro, artístico, bordes añadidos, que me resalte los bordes, le pongo la intensidad del borde máximo. Ok, acá también en la imagen, en ajustes, en umbral, le aumento un poco. Creo que hasta ahí sería correcto. Veo que sea lo más nítido posible y estén de la mejor forma resaltadas. Ok, guardo la imagen. Abro ArcMap nuevamente. Vuelvo a cargar las capas. En este caso tendría ya la 2, la inicial, la carta 1, la que la exporté con la georreferenciación. Aceptar. En este caso la que me dije fue la carta 1. Ya se ven los cambios. Lo que debo hacer aquí es transformar esta imagen en valores binarios, para lo cual voy en propiedades. Aquí mucha atención. Escojo en la pestaña Symbology, Stretched. Banda 1. Ok. Procedo con clic derecho. Date, Export Date. Muy importante, señalo el directorio. Muy importante, activar esta casilla, User Lender. Ok. Aceptar. Guardar. Ya la tengo. Prácticamente no se ve ningún cambio. Puedo eliminarla, remover la primera imagen. Ahora voy a activar la... La... La herramienta Arc Scan. Ya. Aquí debería aparecer esta... Esta imagen. Pero hay que también asegurarse que dentro de las extensiones se encuentre activada Arc Scan. Close. Luego voy... Clic derecho en las propiedades de la nueva capa. En Symbology mismo, en Unique Invaluos. Sí, le doy que me construyan los atributos. Y en Classified. Selecciono que esté en dos colores, como es binario. Ok. Ya. Muy bien. Ahora voy a proceder a... A crear elementos. Nuevo Shape File. En este caso creo una capa en New Shape File. Sería curvas para curvas de nivel. Tipo polilínea. Selecciono su proyección. En este caso deben seleccionar en la suya para... Su área de estudio. Ok. Voy también a crear una de ríos y un polígono para el lago. Ahora el lago. Este ya es tipo polígono. Ok. Puedo colocar esta herramienta por acá arriba. Ahora inicio edición. Start Editing. Selecciono. Mis curvas. Continuar. Y vemos que se activan ya las herramientas de la capa... De la barra de Arc Scan. Aquí existe por ejemplo el traste de Clean Up. Si damos iniciar edición. Y vemos la paleta. Tiene algunas opciones que pueden ser muy útiles. Que sería recomendable que ustedes las revisen. Por ejemplo puedo usar el borrador. Para eliminar áreas que no me sirven. Por ejemplo los bordes. O el lápiz. Para marcar continuidad en algunos elementos que lo requieren. Antes de continuar voy a la capa curvas. Agregarle un campo para la cota. Que olvidaba. Recordemos que para agregar campos. Debe estar en Stop Editing. Abrimos la tabla de atributos. Add Field. Add Field. Aquí le damos cota. Puede ser el tipo W. Ok. Cerramos. Y volvemos a iniciar edición. Ahora en Create Features. Vamos a empezar a digitalizar las curvas. Lo que normalmente nosotros solemos hacer. Es digitalizar manualmente. Una. Vemos como en este caso. Lo estoy haciendo. Y ahí corre muchos errores. Pero la ventaja de ARX Can. Es que tiene algunas herramientas. Que nos pueden facilitar. El uso. Como por ejemplo. La primera. Esta que dice. Raster Trace. Si yo doy un Zoom. En esta parte. Esta herramienta me permite. Primero marcar un punto. Y luego el siguiente. Indicarle la trayectoria. Y hasta que no encuentre. Una intersección. Para. Y así podemos hacer con. Con el final. Pulsamos. F2. Para terminar de construir la polilínea. Otra herramienta muy importante. Es la de. Que está contigo. Que dice. Vectorization Trace Between Points. Esta que significa. Marco un primer punto. Y le digo. Donde finaliza. El siguiente punto. Y de esta forma. F2. Hacemos un Zoom al layer. Y vemos que me ha construido. Automáticamente la curva. Por ejemplo. Voy a seleccionar. Otra curva. Esta de. Aquí de 3400. Voy a hacer un Zoom. Y voy a combinar. Las tres herramientas. De forma manual. Y las de. Vectorización automática. Entonces. Inicio. ¿Vale? Inicio construyendo. Mi curva. Puedo alternar. Puedo seleccionar. Puedo seleccionar esta. La de vectorización. Hasta la siguiente intersección. Acá puedo pasar. Con la de dos puntos. Simplemente. Hasta acá. Ahora. Como tenemos el número. Eso tendría que hacerlo. Manualmente. Line. Luego manual. Puedo cambiar. A la de. A la de tres. De vectorización. Automática. Me encontró el otro punto. Acá puedo cambiar. Puedo cambiar. Hasta acá. Que me siga ahora. La trayectoria. Aquí puedo decirle. Hasta aquí no más. Acá también. Que se pase acá. Acá puedo. Debo cambiar. Manualmente. Lo haría ahí. El siguiente. Lo cambio. Y así voy combinando. Hasta finalizar mi. Mi curva de nivel. F2. En este caso. Como es recomendable. Ir anotando sus valores. Al inicio. Puesto que al final. Esto traería un poco más de trabajo. Y dificultad. Entonces clic derecho. Atributes. En cota. Le vamos a poner. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. Aceptamos. Y podemos continuar. Digitalizando. Digitalizando. Siguientes. Este. Los siguientes elementos. Como por ejemplo. El río. Si voy a digitalizar el. El río. Cambio. Que sería el río. Selecciono. Y puedo digitalizar. En este caso. Podría hacerlo manual. Si es muy corto. Ya. O también combinar. Con estas. Herramientas. Un paso muy importante. Que es. Se presenta. Justamente. Durante. La trayectoria. La construcción. Hay que tener. Muy en cuenta. Por ejemplo. Si yo quiero. Digitalizar. Esta curva de nivel. Y selecciono. Un punto. La que estoy marcando. Y veo que viene acá. Por acá. Por acá. Y finaliza acá. Yo quiero hacer. De una sola. Es recomendable. Ir por segmentos. Porque muy bien. Lo que hace. Arkescan. Es encontrar. El camino más cerca. Entonces hasta aquí. Estaba bien. Pero acá. Podemos ver que. Cambio la ruta. F2. Eliminamos. Entonces. Lo correcto. Sería ir de aquí. Hasta aquí. El otro. Punto. Marcarlo. Hasta aquí. El otro. Hasta aquí. Siempre hay que. Intentar colocar lo máximo posible. Dentro del centro de cada. De cada curva. Por ejemplo. Si yo coloco un punto que. Está afuera. Me va a marcar este error. Por eso hay que ser. Tratar de ser un poco. Preciso. Y trabajar a un buen. A un sumo adecuado. Ok. Aceptar. F2. Y así voy a. Culminar con todas. Las curvas. Digitalizándoles. Y colocándoles. Sus valores de las cotas. Y vemos que. He finalizado. Puedo. Activar la capa inicial. Que también es muy importante. Para ver. Irse fijando. Porque. A veces en blanco y negro. No se ve muy bien. Entonces. Si es bueno apoyarse también en la carta inicial. Aquí también ya tengo. La tabla de atributos con sus. Respectivos valores de las. De las cotas. Puedo ya terminar la edición. Stop editing y guardar. Le doy a aceptar. Guardo todos mis cambios. Una de las ventajas de utilizar. La herramienta. Arque Scan para digitalizar es. La principal. Nos ahorra tiempo. Y también así este. Errores en la digitalización. Muchas veces. Cuando lo hacemos manualmente. Podemos desviarnos. De su trayectoria. Y una vez que sea completada la información. Podemos utilizarla para. Procesamientos posteriores. Como. En este caso. Realizar un modelo. De elevación digital. Y lo que sea. En nuestro. De nuestro interés. Muchísimas gracias. Muy amables por su atención. Gracias por visitar el blog. Y muchas gracias. Gracias a todos quienes me siguen por las redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.